Muy buenas noches, les saluda Marisela Araníbar. Hoy, martes 3 de noviembre de 2015, les presentamos una edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, BolsaDB. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno positivo, así que el índice de Sampi, BVL, Perú General cerró con una subida de 0.75%, cerró en 10.624,54 puntos. El índice de Sampi, BVL, Perú Select creció en 0.39%, cerrando en 271,2 puntos. Mientras que el índice de Sampi, BVL, Lima 25 creció en 0.48%, cerrando en 14.261,88 puntos. Y finalmente el índice de Sampi, BVL y BGC ganó un terreno en 0.56%, cerrando en 103,23 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y ásperas que sufrieron un mayor recenso. El montón de emoción en la jornada de hoy fue un total de 27.740.292 nuevos soles en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión BBVA continental, con un total de 5.143.850.000 nuevos soles. La semana pasada, el precio del oro rotó en 1.99% y el precio promedio fue de 1.160 dólares la ONCE. El mercado se encontró a la espera de la decisión de la FED el día jueves. En general, continúa una demanda decreciente del oro en el largo plazo debido a las expectativas de recuperación de la economía estadounidense y a la espera de la última función de la FED a llevarse a cabo el 16 de diciembre. Se espera volatilidad de los metales preciosos debido a la publicación de los siguientes indicadores Market PMI Manufacturero, órdenes de maquinaria, aplicación de hipoteca MBA, cambio empleado ADP, balanza comercial, solicitudes iniciales por seguro de desempleo, cambio de nóminas no agrícolas, tasa de desempleo. Por otro lado, el precio del cobre presentó una caída ante la publicación del PMI Manufacturero que registró los 49,8 puntos en octubre, ubicándose por debajo de los 50 puntos estimados por el consenso de analistas. Sin embargo, el PMI de Manufacturero elaborado por Caixin registró 48,3 puntos en octubre, resultado superior a los 47,6 puntos estimados por los analistas y a los 47,2 registrados en septiembre. Pasando a otro tema, hoy se llevará a cabo el curso especialista en inversiones de trading. Para más información pueden ingresar a www.bursen.com.pe No se lo pierdan, los esperamos. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Calva Security Zap por la información brindada de esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bursen.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, nos esperamos el día de mañana. ¡Gracias!